Estás vendiendo vino, necesitas saber de vino, de vinos internacionales, zonas de producción, qué tipos de uvas se dan en cada zona. Y obviamente temas de logística, que es súper importante en mercados internacionales, tener una visión global. Hay cuatro países que consideramos con grandísimo potencial a la hora de colocar el vino español de calidad. Somos el tercer país exportando y tenemos que subir de esa posición. Este curso realmente te va a permitir poder empezar a exportar, porque has visto realmente las herramientas que son necesarias. España es el mayor viñedo del mundo y no somos conscientes del gran potencial que tenemos para colocar nuestros productos en el mercado. Habrá una semana en La Rioja que se visten en bodegas, se van a conocer las formas de elaboración, se harán catas, es evidentemente práctico. Somos la Universidad Internacional de La Rioja, como no íbamos a tener este curso experto. Gracias.